Hola, 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 hola a todos, muy pero muy buenas noches, bienvenidos a MFM Conceptos, bienvenidos a Rocky River, terminamos la semana, hoy es viernes, 8 y 03, 18 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, estamos acá en el microcentro porteño, en este lindo estudio que tiene FM Conceptos, para cerrar la semana, hoy vamos a tener el ganador del concurso Cuántos Aves de River, vamos a tener dos notas muy interesantes, con un jugador que jugó apenas un puñado de partidos con la camiseta del millonario, y también tenemos el diálogo y la entrevista con hoy, Gamer, profesional de River, lo vamos a estar ampliando en el transcurso del programa, y atención a estas dos notas que vamos a tener hoy, estoy muy bien acompañado hoy, estoy con Vicky Mendoza en el piso, y con el señor conductor ya enganchado con nosotros, que va a acompañarnos hasta las 10 de la noche. Hola, Tainito, ¿cómo estás? Gaby, ¿cómo andas? Gabriel Velarde, Vicky Mendoza, Mati Barriete, la producción, Matías Villores, señor, la operación técnica, y el resto de la muchachada, Mati Barriete, virtualmente, Gonzalo Solaberrieta, ¿quién más se prende hoy virtualmente? Juancito Villalac, para terminar de completar el equipo. Y Coquito Esner, señor. Y Coquito. Y si por el nivel de Coquito. No nos olvidemos de Coquito. No se quise meter, Coquito, en la discusión de WhatsApp, me pareció muy bien, porque mi vieja decía, no hay que hablar ni de fútbol, ni de religión, ni de política, ¿no? En los diferentes ámbitos. En la mesa de familia, ¿no? ¿Cómo? En la mesa de familia, claro. En la mesa familiar, en un cumpleaños, con amigos, qué sé si, hay que tratar de no hablar de esos temas, decía la vieja, para no debatir en vano, para no enojarse, para no pelearse, etcétera. Es imposible que uno no hable de fútbol, ¿no? Después por ahí podemos no hablar de religión, porque discutir sobre la religión es medio en vano. La religión va acompañada de la fe, netamente. Y bueno, es de política, están los fanáticos, como nosotros somos fanáticos de arriba y por ahí, o del fútbol, que van a querer hablar, que van a querer discutir, y bueno, qué sé yo, va en cada cual, si quiere subirse a ese ring o no. ¿Cómo anda la muchachada? ¿Qué dice la gente? Buenas, buenas. Buenas noches. ¿Me escuchan bien? ¿Me reciben bien? Diez puntos. Estoy probando. Sí, bien. Un pecable, como siempre, Juancito. Muy apreciado probar directamente al aire y en vivo. Sí, porque quise probar antes, pero bueno, dije, a ver, estoy en la modalidad, así cuando no teníamos YouTube, yo tengo el micrófono del celular, que es incluso mejor que los manos libres, que el micrófono Bluetooth, etcétera, etcétera. Entonces hoy lo que hice es acercarme a la cámara y salir sin auriculares, salir con el micrófono del celular, y por eso me parece la claridad y que, bueno, por ahora viene bastante bien. Impecable, Juancito. ¿Cómo andás, Coco? ¿Qué tal, Tano? Buenas noches. No me metí en el grupo realmente porque había salido a andar en bicicleta, así que llegué y tenía casi 200 mensajes del grupo de WhatsApp, el cual escrolié muy rápidamente, no di mucha bolilla porque vi que no hacían relación al programa que tendremos hoy aquí en Rock y River. Sé que estaban ahí hablando de las cotizaciones y de los números y demás, pero hoy es viernes, señores, hay que disfrutar, hay que estar contentos, una nueva semana que termina, un fin de largo que se avecina porque el lunes es feriado, el 12 de octubre, por lo menos para los que trabajamos de lunes a viernes, se viene un descansito, así que, por lo menos de mi parte, muy contento y con las energías, las endorfinas liberadas después de esa horita de ejercicio en bicicleta por el hermoso barrio de Saez Peña. Creo que Coco es de los míos, que cuando entras al grupo de WhatsApp y tenés un montón de mensajes, empezás a escrolear, a bajar, ¿no? El concurso de la gente hace eso. Claro, a ver a dónde. Yo ni a mí me puedo leer 200 mensajes, ¿no? Bueno, tenés que ver. Yo llegué acá y había 100, y miré por arriba, si el productor no me dice nada del programa, supongo que están hablando. Pero si hay algo importante, atención a eso. Sí, por ejemplo, como que Mati Bertini dice que el programa está 80, eso es importante, es grave, es grave. Hay cosas que en el grupo no son importantes y hay cosas que no, bueno. Pero no, no, no había nada importante. Daniel Pérez Aguero es un tipo muy minucioso, que te lee, por más que tenga 1200 mensajes, te lee los 1200 mensajes. A ver, ¿ustedes están de acuerdo con respecto a la palabra autorizada? Me parece la palabra más autorizada que tiene Sintonía Monumental y Rocky River, que es la de Matías Valdés, un tipo serio, un tipo de cuando tiene que hablar con alguna señorita, que hace tratar de seducirla, de decirle cosas bonitas. A mí me seduce todo el tiempo, Mati. Porque es alguien modesto. Un pa... Gracias por estar en ella, de cara a la loca, de estar en el campeón. Yo no pude en ningún momento mencionar que él es famoso, que es un tipo modesto. Bueno, digo, ¿ustedes están de acuerdo con Matías Valdés cuando dice que el grupo de WhatsApp tiene que ser referido únicamente a lo que quiere y a lo que requiere el aire y el trabajo? No, no comparto. Si no hubiéramos formado este hermoso grupo que hemos formado en Rocky River y en Sintonía Monumental, si habláramos solamente de trabajo. El grupo de Sintonía Monumental a veces es el único que alegra un poco mi WhatsApp, te digo. Igual... A veces que entro no tengo ningún mensaje, pero... Igual con el grupo. Y solamente el grupo, está bueno. El grupo participa un poco más. El señor Gabriel Velarde, nunca un mensaje, de casualidad, te pone un mensaje a las 10 de la noche respondiendo... Yo cuando estoy respondo. Nunca. Yo cuando estoy respondo. O sea, no estás nunca. Trabajando, lo leo, le presto atención. Cuando puedo, le respondo. Gabrielito Velarde tiene tiempo para armarse alguna salita de Facebook. No tiene tiempo para estar con nosotros, pero... No, no sé a qué le llamás salita de Facebook. Pero escúchame, esto es por teléfono, entonces... No sé a qué le llamás salita de Facebook. Invítelos, que salen los... A ver, me ayuden ustedes. Los circulitos en la parte de arriba. El salón entiende mucho. Las historias. Las salitas, como que está online. Instagram Live. Bueno, fenómeno. Entonces pongo todo. Es el Zoom, pero sin... Como es sin imagen. Perfecto. Claro, porque... No sé quién es peor, ¿eh? Si Ángel Capa con la tecnología, o esta no Santa Archiva. ¿Cómo le va? ¿Sola Berrieta? No lo tenemos, me parece, a Sola Berrieta conectado aún. Ah, bueno. Esa con inconvenientes de conexión, me parece, el querido comentarista. Mati, ¿verdini cómo anda? ¿Cómo le va? Estaba justamente leyendo una revista, usted que lo mencionaba, así que está presente el alma del señor comentarista. A ver, con respecto al grupo del WhatsApp, creo que coincido con el señor Esner, porque ese ir y vuelta, esos chistes, ese día a día, esas charlas... Ahí está, ahí está, me parece. Felicitaciones al productor. Felicitaciones al productor. Es un personaje lo del productor, ¿eh? Es un personaje que inventa. No, 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 no es ningún personaje. Mirá que hemos ido a tomar una cerveza con distancia social y todo y comer una hamburguesa. No me imagino. Y el productor estuvo las dos horas hablando de Rocky River con Gaby y decíamos, bueno, cambiemos un poquito el tema, hablemos de otra cosa. No, él, dale, dale, dale. Pasa que River no duerme y el productor lo sabe, ¿no? Claro, River no duerme, el periodismo 24 por 7 y... Pero a veces está bueno también salirse un poco de lo que es... Primero Rocky River, después el resto. Para hablar de música de River, ¿no? Sí, me habla por privado y no me habla de Rocky River, ¿eh? ¿Cómo va? Natanito, ¿cómo andas? ¿Bien? ¿Bien usted? Bien, todo tranquilo, ahora sí ya incorporado al skate. Digo que a mí me habla por privado Matute, pero no me habla de Rocky River. A veces se sale de la vaina. Hay amor a mí. ¿De qué le habla? ¿De qué le habla? No sé, a mí me llega material todo el tiempo del productor. No, pero bueno. Hoy vamos a hablar de jueguitos. El audio, sí. El audio que pasaste hoy, Gonza, no lo vamos a escuchar al aire, ¿no? No sé, no sé. No sé si estamos a... Antes de escucharlo al aire o no, yo quiero saber, ¿por qué motivo usted dice que no es capaz de mostrar la imagen de alguien? No, no, no me gusta, Natan, me parece una falta de respeto total. Pero ¿por qué si no se ha pedido una imagen desnuda? No, pero es una cuestión ética. Es una cuestión ética para no generar ese tipo de promociones baratas en los grupos. No me gusta, Natan, nunca me gustó. Me parece muy exagerado. Esa es la ética. Entonces vos sos el mentiroso que a cada rato le dicen no le pica las ticas. Esa es la barrieta. Digo, a mí me llamó mucho la atención hablando de ética y demás. Y voy con esto y ya cortamos porque tenemos muchísimas cosas en este Rocky River. El otro día, ¿cuándo fue? No recuerdo si... El miércoles, el miércoles. Fui al especialista para que me vea el brazo. Y voy caminando a la vuelta de casa. Yo vivo en un barrio de casas bajas, en general. Mucha gente mayor que vive toda la vida acá y demás. Y miro, diste, así de perfil que en el jardín de una casa había una chica en malla. Le estaba pegando el sol y la madre le estaba sacando fotos. La chica, claro, tratando de hacer todo lo posible para mostrar una parte de su cuerpo. Justamente esta parte de su cuerpo daba a la calle. ¿Qué parte? No. ¿De su cuerpo? La nariz. Por ética, como diría Solaberrieta, no voy a decir qué parte. No, se puede hablar de fútbol. Está en traje de baño. Le estaba pegando el sol. La chica estaba como mirando la casa. En el jardín. Esta parte dando hacia la calle. Y la madre sacándole fotos. A ver, yo no sé si se puede... En la horita que ustedes, o la inmedia que tienen ustedes, se puede hablar de fútbol. Sí, hablamos muy de fútbol. Ahora vamos a hablar de fútbol, sí. Sí, quédense tranquilos. Ahora digo, ¿ustedes harían eso con una hermana, con una hija? ¿Harían esto de sacarle fotos? Están expuestas. Mi papá le saca fotos. ¡No me mola si te voy a dar cuenta! No, ¿de qué? No, no. No, está bien, pero su padre le saca fotos en su casa de fin de semana que tiene. Yo estoy diciendo, sacar fotos. ¿Ves que por ahí la chica, en el único lugar donde le pega el sol, donde tiene verde, donde se puede sacar, está ahí en el jardín? Pero las rejas, perdónenme señor Sartaciela, con usted, posando sus ojos sobre propiedad privada. ¡Póndame en bola, chico! No, no, no se van a dar para ver nada porque traté de no mirar. No miré el perfil, nada más, y me llamó la atención. ¿Y de qué color era la malla? ¿Están no? Medio machirulo tu comentario, ¿eh? No, no, no tiene nada que ver. La festividad es machirulismo. Esto no tiene nada que ver. Yo estoy diciendo que me llamó la atención. No sé, yo como padre no lo haría. Con mi hija. ¿Usted quedó? ¿No? A ver si yo creo que pregunte esta cosa al aire, ¿no? ¿Se faltó? Me parece que usted debería de construirse un poco más, porque es una persona joven, es un hombre joven, debería... ¿Qué construimiento? A ver, si yo estoy con un slip en el balcón de casa, mi mujer me está sacando fotos y yo no... ¡Qué jándalo! Claro, el de al lado, el de al lado, me ven, desde la ventana de arriba. ¿Y ahí le mostró chile, chile, maldito? ¿Qué sois? ¿Tú qué te cobran atrás de él? No, no, porque el slip marca todo, esto es lo mismo. ¿Usted usa slip? Sí, sí, pero de cómo llegamos a hablar de esto, ¿no? ¡Qué increíble! No sé, no va, yo estoy haciendo una pregunta, ¿no? Usted se hace el pro, yo, Verdini, y por eso tiene las libertades que tiene, pero yo... No le insultes, por favor. No le insultes, por favor. No le insultes, por favor. Bueno, no, está bien. Que no te hizo nada. Si usted es el padre, como usted dice, le contesta que cada uno es libre de, sobre todo dentro de su casa, hacer lo que a uno le plazca. Y si mi hermana, mi prima, mi tía, mi abuela, mi mamá me pide que le saque fotos en traje de baño, ¿por qué no lo haría? Si su abuela le pide, le puede pasar el contacto al productor Matías Valdés. En el bar, en el patio rondo, o como a Vicky en la casa de fin de semana. Estoy diciendo, en el jardín, de adelante, donde se ve todo. Igual, o sea, yo taparía un poco más mi casa, ¿no? A mí no me gusta que me vean desde afuera, se pierde un poco la intimidad, no podés estar tranquilo. No sé, a mí me gusta tomar sol sin corpiña, no puedo tomar sol sin corpiña, así. Y bueno, me bronceo mejor. Te la agregué en los ojitos a Solaberrieta. ¿Por qué? Porque justo... El búho Solaberrieta apareció. No, perdón, yo creo que justo, justo, justo vi una cerveza, American Family, y dijo, ¡Apa! Bueno, quiero que me comente, Juancito, ¿qué piensas de Juan Violón? Ay, Gaby, pero ¿dónde se ponen la cara? No, yo no. La cara que me clavó Gabriel. Yo no lo podía creer cuando dijo eso, y digo, bueno. No, pero eso pasa bien, por la tirita que se hace en la espalda. Claro, boca abajo, boca abajo, dice. Boca abajo, claro, pero por ahí me paro, y si hay todas plantas en mi patio, no me ve el vecino, entonces puedo estar sin taparme, puedo ir caminando así hasta el living, a buscarme no sé, algo para tomar, o la primera. Estamos hablando de esto, viernes a la noche, en cuarentena, sin poder hacer nada. Podemos hablar de la cámara. En cualquier momento, otra vez, rica, pan en la cámara, y bueno, Dios. No, 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 no. Voy a contar un día la historia que dije del traje de baño, el padre, que se dice, pero quiero que Juancito viena a medida de acuerdo a eso. Si usted haría lo mismo en el jardín, con su hermana, no sé, con su novia. No, a ver Me quedo pendiente para decir que Yo creo que si le sacaría fotos Si me pide Un traje de baño Si, el traje de baño Lo que sea, si sería raro El hecho de que Que esté tan expuesto a la calle Pero No sé, le sacaría fotos Y si hay algún desubicado Que dice algo Lo que sea La verdad es lamentable No, eso es que te respeto Por eso Mati Bernini me quiere poner en un lugar Y después yo no estoy Porque yo no dije absolutamente nada No estoy juzgando Clarín, estoy tirando una pregunta Pero yo se lo digo porque usted Se escandaliza O se impresiona con un montón de cosas No, escandalizarse era más Escandalizarse es acercarme y decirle Señora, a la madre, ¿qué está haciendo? ¿Le parece bien a usted? Eso se escandaliza yo Mire, de perfil, seguí caminando Y mi vida continúa igual No es que no pude dormir a la noche O que me alarmé No, simplemente estoy tirando esto Porque me resultó extraño Uno no va caminando todos los días De su vida y ve en el jardín Una chica de, no sé cuánto Habrá tenido una chica joven ¿Pero era el jardín de adelante de la casa? Sí, sí, sí O sea, era la entrada Es medio raro Abrir la puerta de reja De esas casas antiguas Históricas En esa reja baja Que vos abrís la puertita Y ya estás ahí en el jardín Claro Un poquitito más Y tenés la puerta de ingreso a la casa Lo que pasa es que Vicky Lo que pasa es que Vicky Atrás, en el fondo Debe tener como una manzana Pero bueno Hay gente que lamentablemente No tiene espacio verde Muy amplio Entonces bueno Disfruta del espacio ¿Cómo no me quieres sacar Una foto con algo verde? Mi mujer Le mando a comprar afiches El famoso croma, ¿no? Claro Bueno, estamos en Rety River Estamos en concepto 11-58-81-59-70 11-58-81-59-70 La vía de contacto A través del WhatsApp Ayer ha ganado la Argentina Un partido aburridísimo 1-0 Gol del penal de Lionel Messi Gracias a Dios Hoy ha ganado Nadal En el Roland Garros Y estará jugando la final Frente a Djokovic Qué mala leche que sos No puedo creer ¿Por qué? Gracias a Dios Terrible mala leche ¿Cómo mala leche? ¿Por qué? ¿Cómo no vas a querer Que gane un argentino? Y preferir que gane un español Fíjense el tuit El tuit que Ah, una cosa de locos Una cosa de locos De este muchachito Eh, a ver ¿Alguna qué? Ah, mamita querida Sí, sí, belloso Escuche Mamita querida Tal cual Usted va a estar de acuerdo Conmigo En el cielo Las estrellas En el campo Las espinas Y una tarde Con Belgrano Las gallinas descendían Tres años Del decime que se siente A las diez de la mañana Arranca Arranca feliz Veo este muchacho De un veintiséis De un veintiséis de junio De un veintiséis de junio Del año dos mil catorce Twitter For Aelfong De Diego Schwartman ¿Siguió tuiteando? Porque a partir de ese año Me parece que le empezó A costar un poco, ¿no? A ganar a las gallinas Está bien Pero digo Alguien no Ya le River ya le había ganado Con el Ramirazo ahí Sí, ya le había ganado Ramirazo en marzo Digo Alguien que tuitea esto Y ustedes encima Están tristes Porque perdió con Nadal Uno de los mejores Tenistas del mundo No, triste no Ajá Claro, no Triste no Me hubiera gustado que ganara Pero el turista argentino Jamás sería gracias a Dios Ahora, por ejemplo Si fuera con el por año De Guillermo Coria Que es un gran hincha de River Me gustaría que gane Coria Pero si no No, no, no Yo quiero que pierdas Del Potro Schwarman Tito Besson En el automovilismo No, no Que pierdan todos No me importa Primero River Ya lo dijimos Cuando arrancamos el programa Primero River Después el resto ¿Está bien? Está bien Muy bien Estamos en Roti River ¿Qué tenemos de mensaje? Gaby Sí señor Le abrimos la puerta Del programa de Roti River A nuestros oyentes Saluda Cama Enrique Hola Tano ¿Cómo se extrañaron anoche? Saludos a todos Tengo más mensajitos también Que van llegando Al 11 58 81 Uno Un mensaje De Hernán Portillo Nos escribe Bueno Tano Espero que estés mejor Lo único interesante Del partido de ayer Fueron los jugadores de River Después Fue un desastre Y abajo añade Nueve minutos después Mucha información de Vicky Esto pone Hernán Portillo En el 11 58 81 59 70 Fieles Que tenemos Como Javi Docken También Que seguramente Va a estar enviando Un mensaje Toda la fuerza del mundo Que detectaron El coronavirus A él y a la mujer Ya están apartados Del resto de la familia Así que bueno Ahora una Una larga Un largo encierro Y una larga Verdaderamente Cuarentena Para Javi Y para su Para su mujer Hasta que se recuperen En estas Dos semanas Así que bueno Esperemos que continúe Con estos Síntomas Que son Bastante leves De acuerdo A los que Nos ha comentado ¿Cómo va bien? No, le mandamos Un abrazo grande Por supuesto A Javi Y también me detengo En esto que nos decía Recién Hernán Portillo Tano Porque vos recién Nombraste el partido De Argentina Y acá Hernán Nos recuerda Que lo único interesante Fueron los jugadores De River Y si hay que Detenernos a Analizar uno por uno Bueno hoy Martínez Cuarta Ya no está más Pero un poquito Se lo puede tomar Pero Hicieron Un buen papel Los jugadores De River En la selección ¿Tanito? Montiel jugó Discreta Bien Martínez Cuarta Lo propio Ocampos Ex River Alario Alario Ha tenido Pocos minutos En cancha Y Ni olvido Algunos Sí Esos 5 fueron ¿No? Eso Está muy bien Los que jugaron Sí Los que jugaron Sí Porque quedó en el banco Guido Rodríguez Y no sé si Y desde que el Palacios Y desde que el Palacios Claro De los que jugaron Esos 5 fueron los que En definitiva Tuvieron minutos Pero el partido Aburridísimo No sé qué le han parecido a ustedes Pero aburridísimo de verdad Me parece que hay uno de nuestros compañeros Que como dice Coco Tiene poca No sé qué está pasando En el aire Está agitado Para eso ¿No? Sí, sí, sí Está terminando ¿Se quedó pensando En cómo yo tomaba sol? Terminando el viernes Un poco agitado ¿No? Si está Si está más Si está atento A qué ocurre Yo no sé si cuando están al aire Nuestros compañeros de casa Están haciendo gimnasia Claro No saben qué están haciendo Perdón Compañeros Hemos dejado pasar Un tema Bastante importante Y cortito Pero recordemos que hoy es 9 Por lo que se cumplen 22 meses de la final de Madrid Así que felicitaciones a todos Un nuevo mesversario Si quieren El triunfo más importante En la historia de River Orgulloso De ser esta gran familia Gracias River Espectacular ¿Eh? El recuerdo del primer año Ahí el Munico Gallardo Y en el festejo De 9 de diciembre del 2019 Este es un festejo Para los River Plateau Gracias Por esta alegría De ganar a Coca De salir campeón De ganar el equipo de la Rivea Y la Copa Digo La Coca ¿No? La Coca La Coca y el perdedor De ganar la Coca Al Racing de Coca En ese momento Nosotros vamos a festejar Todos los meses De nuestras vidas Hasta que no se repita Una final Internacional En donde El que gane No haya jugado Ninguno de los dos partidos De local En donde Haya 450 millones De personas Mirándola En donde Sea intercontinental Y en donde El ganador Levante el partido En tres ocasiones Vamos a festejar Seguramente Todos los 9 Mientras estemos vivos Los hinchas de arriba Tenemos el primer El oyente El primer enganchado Para jugar ¿De cuánto sabés Derri Bernardo? Sí señor Ahora hola ¿Quién está Del otro lado? Hola ¿Cómo le va gente? Enrique Quique De Filad San Luis Hola amigo Quique ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Todo lindo Si podamos disfrutar El video En la Agen San Luis Venimos complicados Con el tema De la salud Pero bueno De la pandemia Maldita Que nos azota Hay que cuidarse Hay que cuidarse Y guardarse mucho Quique ¿Cómo te preparaste Para hoy? Buscaste un poco De información Estudiaste No sé Miraste videos ¿Le diste algo Como para jugar hoy? Algo 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 ¿Cuántos años Tenés Quique? 48 Pirulos 48 Pirulos No es nada Bueno vamos Quique Preparado para hoy Te voy a decir Las tres preguntas Que te van a tocar A vos Mirá Si adivinas Sin opciones Son tres puntos Si me pedís opciones Y adivinas Va a ser un solo punto ¿Dale? Dale Bueno vamos con el amigo Quique De la filial de San Luis Entonces con la primera Pregunta para él En este juego Que se llama ¿Cuánto sabes de River? Quique ¿Cuántos títulos ganó El jardinero Julio Cruz En River? Julito Cruz Si Julio El jardinero Que hace poco Salió al aire River Que hace una Una semana Hola Si dale Dale Quique Se te va el tiempo Uno por cinco Cinco títulos No señor Muchos menos Quique Muchos menos Julio Cruz Ganó dos títulos Nada más Con la camiseta De River Vamos con la segunda Son tres Te quedan dos chances Todavía Dale Aclaramos Cuáles son los títulos Ganó La apertura 97 Y la supercopa De ese mismo año Correcto Ahí está Vamos con la segunda Pregunta entonces Para Quique Que todavía tiene Dos oportunidades Dale Quique Si vamos Vamos Preparado con esta segunda Vamos entonces ¿Cuánto sabes de River? Pensala esta Quique ¿En qué liga juega actualmente Edr Álvarez Valanta? Salió al aire en rati River River Se te va el tiempo Quique ¿Vale Ucrania? Si Ucrania Alemania O Bélgica Y me jugó por Ucrania A un negro No, 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 no No, juega en la liga de Bélgica Edr Álvarez Valanta Pero es que es que es Bujas de B Claro, sí, señor Muy en directo Claro Bueno, Quique Te queda la última pregunta Dale Yo te aconsejo Que trates de adivinarla Sin que te dé las opciones Para poder tener tres puntos Y seguir en carrera Y poder competir Al final del programa Para ser el ganador De la semana Si sacas uno O cero puntos Ya prácticamente Tenés un pie afuera Dale Dale Vamos con la última pregunta Entonces Para Quique de San Luis ¿Cuánto sabes de River? ¿En qué año fue el último superclásico Ganado por River en el Monumental? Por torneo local Último triunfo a Boca por torneo en el Monumental Vamos, Quique Vamos, Quique ¿Se te va el tiempo? ¿Te queda poco? Sí ¿Cuándo? 2014 No No ¡No, no, 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 no! ¡Al que querido! ¡Alevo por hidracopa! ¡Un giorno tristísimo! ¡Gol de Maidana! ¡Claro, 2010! En el arco del Río de la Plata. ¡Quique, cero puntos! Casi que está con una pata afuera. ¡Un abrazo grande! ¡Abrazo grande, muchachos! ¡Muchas gracias por la comunicación! ¡Que sigan bien! ¡Gracias por participar! Estamos en Rocky River, 11-5881-5970. Hoy habrá un ganador correspondiente al día de ayer que no hubo, Rocky River, porque estuvieron transmitiendo los chicos de concepto de selección. Estuvo en el aire de la radio el partido de seleccionado nacional frente a Ecuador. Seguramente repetirán los chicos transmitiendo el encuentro del próximo martes frente a Bolivia en La Paz. ¿A qué hora juega la Argentina el martes, Gaby? No, juega a las 5 de la tarde. Sí, juega temprano. A las 5, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Me dijeron que no se pisaban con nosotros, pero bueno, no tenían claro cuál era el horario. Imaginaba que era diurno. Claro. Así que seguramente, si es que se estiran un poco con el postpartido, nos estarán entregando las 8 y si no, por ahí termina un rato antes, ya sea a las 7, 7 y media, porque el partido irá como máximo hasta las 7 menos 10 de la tarde. ¿Tenemos algún otro participante, Gaby? Ya enganchado. Podemos seguir después de la tanda. Tanito para seguir jugando y confirmo la información de Juancho. Claro, a las 5 de la tarde juega Bolivia Argentina el día martes. Seguramente va a ser transmisión de la radio. Después de la tanda vamos a seguir jugando. Tano, ¿qué te parece? Y hago la salvedad de que Julito Cruz no llegó a ganar la Supercopa, sino dos torneos locales. La oscura del 96. Y en la apertura del 96 y 97. Ya pegamos la vuelta. Todos los domingos estés donde estés. Dejo todo por vos, querido River Plate. En la mañana del viernes, River cayó en el amistoso disputado contra Animo el Semeceiza. Los goles para la visita los hizo Coco, un viejo conocido de la casa, mientras que Beltrán fue el goleador de Gallardo. Bolonia, López, Aguirre, Pinola, Casco, Sosa, Foncio, Ferreira, Beltrán, Girotti y Prato fueron los que salieron a la cancha. La noticia destacada es que Jorge Carrascal sumó sus primeros minutos luego de la lesión ya que ingresó en el segundo tiempo. Lo propio hizo Jorge Moreira, quien de a poco va tomando presencia como una alternativa para Gallardo en el lateral derecho. Además, Roleiser reemplazó a Beltrán, Lecanda reemplazó a Aguirre y Zuculini reemplazó a Poncio, todos en el complemento. El plantel volverá a entrenar este sábado por la mañana, aún con los ausentes por sus selecciones. Respecto a estos últimos, Armani y Montiel jugaron los 90 minutos para Argentina, lo propio hizo Pablo Díaz para Chile y De La Cruz comenzó de titular y luego fue reemplazado en Uruguay. Robert Rojas no sumó minutos para Paraguay y todos ellos terminaron sin dificultades físicas. Esto fue un minuto de información del millonario Juan Bilac para Rocky River. En tu corazón, en tu corazón, en sintonía monumental. Esta es la nota del día En Rocky River Por FM Concepto Vamos a saludar a Luciano Le Guizamón, gracias por atendernos Solteno Santarciro te saluda, ¿cómo andas Luciano? Hola, buenas noches ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bien, todo tranquilo ¿En plena mudanza, pero en el mismo pueblo? ¿Estás allá en Tus Pagos, en Concepción del Uruguay? Sí, sí, yo hace Va a ser cinco años ya que estoy acá Radicado en mi ciudad, así que sí Fue una mudanza corta nomás, pero Estuvimos complicados Escuchame, Luciano, ¿de ayer también no es Mauro Díaz, ex jugador de River? Sí, de acá de Concepción, Mauro Díaz Bueno Nicolás Torres Facundo Bombín Germán Cafa Maxi Velázquez Hay el chico este Que está en River también ¿Cómo no me sale el apellido? Picasso Ah, es verdad, Alan Picasso Sí, hay varios de acá Hay varios, hay varios jugadores Una cuna de futbolistas Mirá que no es una ciudad muy grande, ¿no? ¿Cuántos habitantes tiene, Luciano? Y 80.000 habitantes Ah, bueno, sí, es importante Pensé que era un poco más cerca No, 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 no conozco Concepción Está acá cerca ¿Cuántos kilómetros nos separan? Son 360 kilómetros Claro, está cerquita ¿Qué? ¿Pasando Gualeguay y Gualeguaychú? Pasando Gualeguaychú Son 60 kilómetros, 70 kilómetros Pasando Gualeguaychú ¿Y te reconocen, Luciano? Te conocen por haber jugado Vos naciste futbolísticamente En el club de ahí, de Concepción Y te retiraste también allí, ¿no? No, yo sigo jugando todavía Sigo jugando Estoy acá en gimnasia Donde arranqué Y sí Sigo jugando ¿Y sí te había retirado el año pasado? A fines del año pasado No, no, tengo contratado en junio Así que Con el tema de la pandemia Bueno, no Tenemos que estar parados Hasta el año que viene Pero no, sigo jugando Sigo jugando ¿Y cómo lo viviste, Luciano? Ya tenés 38 años ¿Cómo viviste esto de entrenarte Solo? Seguramente con la supervisión del profe Y no sé si hacían un zoom Con el resto de los compañeros Pero ¿Te sentías igual de motivado? Es difícil Es complicado Lo lindo que tenemos nosotros Los jugadores de fútbol El día a día Y no tenerlo La verdad que Se hace complicado Pero bueno Dentro de todo Hacer un poco llevadero Como decía Por intermedio de zoom Pero Pero la verdad que No es lo mismo Como te dije El día a día De estar con los compañeros El vestuario La verdad que Se extraña todo eso ¿Y seguís jugando De delantero? ¿De tu posición Habitual? ¿O estás un poquito Más retrasado En el terreno? Más retrasado Media punta Tirando enganche Ya No tanto De delantero Ya no te da Parece ida y vuelta Que tenías Cuando jugaste En River Por más que Te haya jugado Te haya tocado Jugar pocos partidos O en Arsenal O en el Rojo No, no, no La verdad que no Hoy Hoy en día Tengo 3 o 4 Fiques por partido Así que trato De seleccionarlo Y De administrarlo Y hacerlo en el momento Justo Pero Pero no Más Más que nada No te digo parado Porque hoy no se puede Jugar parado Pero Un poco más retrasado Tratando de De generar un poco De juego Meter pase de gol Y esas cosas Luciano ¿Qué pasó Con respecto A Cuando te ha tocado Llegar a River ¿Por qué tuviste Tan pocos partidos? ¿Te habían tocado Lesiones complicadas? Recordá Un poco A los oyentes De Rocky River ¿Por qué motivos Que no No pudiste Estar demasiado Jugar demasiado Cuando después Uno te Te vio Participar En diferentes equipos De la primera división En donde has rendido Y es más Si mal no recuerdo Le has convertido A goles a River No En principio En mi vida Personal Fue un cambio Importantísimo En todo sentido Salir De gimnasia Ir a River Al equipo más grande De la Argentina Fue un cambio Impresionante Y después Bueno Me tocó Pelear el puesto Con Cada monstruo Que Bueno Vos sabés Cómo son Los equipos grandes Y imagina a River Cuando te dan La oportunidad Si no metí un gol O no sobresalí Tenés que ponerte Otra vez en la cola Y esperar de vuelta La oportunidad Por ahí los partidos Que Que a mí me tocó Me tocó jugar Por ahí El equipo No venía bien Y bueno Los minutos Que jugué Por ahí No rendí De cómo tenía Que rendir Y bueno A raíz de eso Tuve que ir a préstamo Pero bueno Como te dije Yo tenía Cuando yo Yo fui arriba Tenía A Vichy A Vichy Fuerte A Cabenagui A Lagata Fernández A Maxi López A Falcao Tenía muchos delanteros Importantes Y la verdad Que se me hizo Muy difícil Encontrar un hueco Y tener continuidad Pepe Sanz También me acuerdo La verdad Que había muchos delanteros Y se me hizo muy difícil Jugar Si es de River Bienvenido sea Pero si no es de River También vale ¿Hubo algún jugador Que te haya sorprendido Demasiado En las prácticas En los entrenamientos Que metía miedo Y después Cuando Salía a la cancha Con 80.000 70.000 50.000 Personas Era otro jugador No No hacía Ni una cuarta parte De lo que Demostraba A lo largo de la semana Si He tenido He tenido Varios De esos jugadores Que nosotros Llamamos Jugadores Trágicas Pero no 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 recuerdo bien Y aparte No me gustaría Por ahí Hablar Hablar de él Pero si He tenido He tenido Bastantes Bastantes Jugadores Que Son jugadores De práctica Y después Bueno Cuando le tocaba Jugar los partidos Cambiaba totalmente Como también He tenido Compañero En la semana Por ahí Vos decías Este chico Este chico No puede jugar En primera Después llegaba El domingo Y era un animal Era una fiera Vos sabés que Hablando En una charla En off Compartiendo una gaseosa Y dialogando De fútbol Un rato largo Con alguien Que nació Futbolísticamente En River Y que después Ha trabajado También como Entrenador En las divisiones Menores De River Y estuvo Emparentado Prácticamente Toda su vida Con la institución Me decía El tipo Que se forma En River O mismo En el rival De toda la vida Por más que No han tenido Una gran cantera A lo largo De la historia O en el rojo O en Racing Si se forma En un equipo Grande Demuestra Un plus Algo distinto Al resto De los jugadores Que por ahí Se formaron En equipos Con Menor relevancia ¿Considerás Que esto es así? ¿Estás de acuerdo Con respecto a esto Que se nota Cuando alguien Se formó Por ejemplo En River? Sí, no, no Eso está A la vista Es más fácil Porque Para Ecuador Que es el club Que viene Desde abajo De inferiores Porque no Nota el cambio No nota el cambio Cuando llega A primera división Porque Llamamos A lo que es El club Lo que es La institución Lo que es La hinchada Cómo Cómo juega El equipo Porque vienen Trabajando Desde abajo Como lo está Haciendo hoy Hoy River Con todos Los chicos Que Que bueno Que están subiendo Y le tocan jugar Y la verdad Y la verdad Que no están Sintiendo el cambio Porque entran Y rinden Como Como los Los que tienen Más experiencia En el plantel Creo que Está demostrado Con el chico Álvarez Y para Por ahí Como yo te dije En su momento A mí Yo no No había mamado Lo que es Inferiores Juveniles En River Y bueno Me tocó Hacer ese salto Y la verdad Es que te lleva Un tiempo de adaptación Esos chicos Que ya vienen De abajo Ese cambio No lo sienten ¿Qué te pegó más El pasar De un club De una ciudad chica Como Gimnasia Allá de Concepción A River O pasar De una ciudad chica A Buenos Aires El cambio Más grande ¿En dónde lo viste? ¿En dónde Sentiste ese golpe En la mandíbula Decir Uh pucha Mirá dónde estoy Bueno Esto es en serio Y bueno Tantas cosas Que hay que cambiar Porque imagino Que te cambia la vida En muchísimos aspectos ¿En dónde sentiste El mayor cambio? No En las dos cosas En la ciudad El club Bueno Ni hablar Sabemos Lo que significa River Yo acá Iba a entrenar Y fue en cinco minutos Llegaba A entrenar Me iba en bicicleta Me iba en moto Y en River Son otros tiempos Otro ritmo de vida Y después Bueno Lo que es Como institución Llegar a un club Que tenés todo Que solamente tenés Que estar bien Para poder jugar Y rendir Y bueno Nosotros Acá en gimnasia Por ahí No teníamos que Traer la ropa Para lavar En los entrenamientos Por ahí No teníamos un lugar Para entrenar Teníamos que andar buscando El tema de los sueldos Estar cuatro Cinco Seis meses Atrasado En cambio Llegar a River Como te dije Vos llegás Y solamente tenés que Tratar de estar bien Y cuando te toque Jugar Rendir Porque después No te hacen No te hacen Faltar nada ¿Te metes en aprietos Y te pregunto Cuánto gana Un jugador De gimnasia? Y según Según Pero más o menos Un promedio Hay mucho Y por ahí El promedio Cuarenta mil pesos Cuarenta Necesitan Laburar de otra cosa ¿No? O que la mujer Trabaje La mayoría Sí La mayoría Por ahí Tienen un trabajo Un trabajo aparte O la mujer Trabaja Pero si no Se hace Se hace difícil Para los jugadores La categoría Porque Ese dinero Es para Para el día a día No podés proyectar Con ese dinero Porque no La verdad Que es muy poco Estamos hablando Con Félix Y Luciano Leguizamón En el aire De Rocky River Aquí en Concepto Gabriel Velarde Ya te está escuchando El exjugador de River Luciano ¿Cómo te va? Muy buenas noches Placer saludarte A ver Me interesa Seguir esta línea En cuanto a tu llegada River Vos en 2002 Jugás aquella final Por el ascenso Frente a Arsenal Marcás un gol Pero lamentablemente Bueno Lamentablemente para vos No pudieron conseguir Ese objetivo Y después ¿Cómo fue tu llegada A River? ¿Alguien te llama? ¿Te buscó el técnico? ¿Quién te contactó? ¿Cómo fue Esa logística Para llegar al millonario? No No, en realidad Yo estuve De 11 a 12 años Estuve en Inferiores De River Fútbol Armateo Y bueno Cuando pasaba Al fútbol juvenil Tenían que Me tenían que dar un lugar En la pensión Y no había lugar En ese momento Si yo quería seguir En el que yo Me tenía que pagar La pensión Y bueno Se hizo muy difícil Entonces bueno Como que ya me conocían Yo lo tenía De técnico En ese momento A Eduardo Abramián Y bueno Él como que Dejó una carta De recomendación Mía En el club Y bueno Parece que Que nos tenían visto De ahí Y bueno Después en su momento En su momento Cuando nosotros Jugamos la final Con Arsenal Cuando terminan De jugar la final Bueno Yo tenía Tenía 3 o 4 propuestas Para 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 ir a jugar Que bueno Para el club Era importante En Financia Yo había viajado A A España Para firmar Con Racing De Santander Por 4 años Bueno Después se me cae El pase Allá En En España Cuando estaba En Madrid Y bueno Mi representante Me dice Tengo una mala noticia Para decirte Bueno Se cayó el pase A Santander Me dice Pero Hay 3 equipos En Argentina Que te quieren Me dice Es Independiente Boca Y River Me dice Tú tenés que elegir Porque el dinero Era 400 mil dólares Creo que salía el pase Y bueno Los 3 ofrecieron El mismo dinero Y bueno Yo como hincha De River Me decidí por River Para cumplir El sueño mío Y de mi viejo Que bueno Que la verdad Llegar a jugar a River Era lo máximo Y bueno Y se dio así Pero la verdad Después cuando yo Me enteré De la venta Fue una apuesta Del dirigente Que en ese momento El presidente Era Aguilar Pero no sé Nada de eso El técnico No me pidió Porque bueno Cuando yo llego Pleno tengo Los mejores recuerdos De Manuel Pellegrini Que era el técnico En ese momento Porque bueno Cuando yo llego Con toda la ilusión De poder De jugar en River Bueno Él me dice Se presenta Educado como es Pero me dice Vos sos una apuesta De los dirigentes Yo ya tengo El plantel armado Así que bueno Vamos a ver Cómo sigue todo esto Qué duro eso ¿No? ¿Y cómo hiciste Para afrontarlo Y seguir luchándola De todas maneras? Sí Y bueno Ahí como que Viste Sí, soy fin Y yo dije Bueno Se me va Se me va a complicar Voy a tener que Que romperla En un entrenamiento Y bueno Cuando me toque Me toque jugar Tratar de De meter el gol Y rendir Porque si no Yo sabía que no No iba a tener chance De jugar Con él Y bueno Por eso A raíz de eso Fue que Yo me fui a préstamo A unión de Santa Fe A jugar seis meses Otro de los clubes En los cuales También jugaste Luciano Fue Arsenal de Sarandí Con el que Con la dirigencia De Alfaro Te tocó ser campeón En 2012 En esa clausura ¿Significó algo Que en este torneo Que ganaron En este River? Sí La verdad Que sorprendió Sorprendió Porque bueno La verdad Que siempre Son los candidatos A ganar el torneo Y bueno Me llamó la atención Que sea Tigre Y Arsenal Lo que estemos Filiando Con Boca La verdad Que creo que Ni Tigre Ni nosotros No imaginábamos Llegar Llegar a A esa instancia Y jugar Ese partido Importante Que nos tocó Jugar con Con Boca Pero la verdad Que sorprendió Que bueno Que Río No haya estado Ahí en la pelea Estamos hablando Con Luciano Loguizamuy Se te está Escuchando Vicky Mendoza En el aire De la radio Él allí En Concepción De Uruguay Entre Ríos Y ustedes En el centro Portenio Hola Luciano Muy buenas noches Tengo entendido Que jugando Para gimnasia Intercambiaste Camiseta Con Juan Sebastián Verón Quería preguntarte Ya que acabas De decir Que sos Hinchas Del millonario ¿Lo hubieras Hecho Con Con Román? No No Porque Porque En ese momento En el cambio De camiseta Yo no salí A aclarar nada En ese momento Porque bueno No me iban a creer Pero La camiseta En el clásico Me la pidió Sebastián Para Para un Sobrino Que tenía Él Que era Era hincha De gimnasia La plata Y que el ídolo Del sobrino Era yo Entonces Él quería Regalarle La camiseta Mía Bueno En el partido Nosotros habíamos quedado Que al término del partido Íbamos a cambiar la camiseta Pero Yo no No soy De andar Pidiendo camiseta Cambio camiseta Con los Compañeros O excompañeros Que he tenido No sé En su momento En Río Con No sé El logo Ledesma Con el capazapata Pero no soy De andar Pidiendo camiseta ¿Y te molestó Que 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 se salga A hablar Y decir Que Fuiste vos El que fue A cambiar La camiseta Con Verón Y quedaste mal Con los hinchas De gimnasia No No La verdad Que no Como que No 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 me molesta Lo que me molestó Lo mal Lo mal que me lo hicieron pasar Esos meses Pero Pero la verdad Que no 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 se me caen Los anillos Por decir Si yo tengo que pedir Una camiseta A algún jugador La verdad Que no No tendría ningún problema Pero Pero bueno Ya pasó Una anécdota Fea Y bueno Que gracias a Dios La puedo contar Pero la verdad Que la pasé Muy mal Estamos hablando Con Luciano Leguizamón Ya te está escuchando Un poquito Esnar En el aire De concepto A las 21 y 02 El actual Jugador de gimnasia De concepción Del Uruguay Entre Ríos ¿Qué tal Luciano? ¿Cómo estás? Buenas noches Hace un tiempo En un video de Instagram Durante esta cuarentena O incluso Se te acusó A vos Y a otro Compañero más De que En los momentos Quizás picantes De Independiente Se hacían Los lesionados No te voy a preguntar Obvio Si era verdad o no Porque Calculo que Sé tu respuesta Pero sí te voy a preguntar ¿Qué harías Si te encontrás Con esos ex compañeros Que dijeron eso? ¿Cómo ¿Cómo enfrentarías La situación? No La verdad Que yo no En su momento Me han llamado Muchos periodistas Cuando salió La nota esa Y la verdad Que no No me interesa Yo no soy Un jugador conflictivo Que le gustan los medios Salir a hablar La verdad Que soy muy Muy reservado Quizás en ese momento Necesitaban dar una nota Y bueno Tiraron eso Eso mío Pero la verdad Que yo no No me hago cargo Y estoy Estoy tranquilo ¿Y no volviste a hablar con ellos? ¿No se comunicaron Ni ellos con vos Ni vos con ellos Para pedirte perdón Para decirte Que quizás fue un error? No 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 Ellos no No se comunicaron conmigo Y yo No tengo por qué Mandar un mensaje La verdad Que Como te dije Yo estoy Estoy tranquilo Creo que después No sé Me comentaron Como A pedir disculpas No le doy importancia A las cosas Como te dije Yo estoy tranquilo Yo sé lo que hice Yo sé lo que soy Como jugador Y como persona Y bueno Lo que digan ellos Me tiene sin cuidado Y más allá de que Bueno No pudiste jugar mucho En River Y que como decías Era el sueño tuyo Desde chico Calculo que Estas instituciones Así tan grandes Más allá de jugar O no jugar Te dejan enseñanzas Para el resto de tu carrera Quiero preguntarte a vos Puntualmente ¿Qué te enseñó Como profesional O como persona O ambas Ese paso por River No, mirá Yo en ese momento Cuando estuve el cambio Ese importante De Concepción A Buenos Aires De gimnasia River Yo no caía Donde estaba La verdad No caía No me daba cuenta Y bueno Después que Pasaron los años Empecé a tomar conciencia Y a valorar Lo que Lo que era River Y por ahí Yo no le di La importancia Que por ahí Tenía que tener En ese momento Y dejé pasar Una oportunidad Que No te digo Que estoy arrepentido Pero que la hice Tomado de otra manera Porque como te digo El sueño mío Era jugar en River Lo pude cumplir Pocos partidos Lo pude cumplir El sueño Pero me hice Gustavo Me hice Gustavo Poder triunfar En River Lo que por ahí Lo que hice En Arsenal Me hice Gustavo Poder hacer En River Hacer goles Salir campeón Pero bueno La verdad Enseñanza en River Por ahí Poca Porque estuve Estuve de paso No tuve mucho Pero Pero nada Que Que busquemos Los jugadores Que busquemos El sueño Que Si Nos proponemos Y le metemos El cien por cien Lo podemos conseguir Eso es lo único Que por ahí Me dejó La enseñanza Y Valorar las cosas Estamos con Félix Luciano Luis Guillamón En el aire De la radio Juancito Bielac Ya te he escuchado Esta noche Buenas noches Luciano Yo Quiero preguntarte Me quedé con algo Que A ver Me hubiese gustado Triunfar con River Por supuesto Y lo que señalabas antes Que no jugaste Mucho No jugaste Demasiado Quiero preguntarte Obviamente A cualquiera Le gustaría Triunfar en River Más siendo hincha Y más Estando allí Pero si Hubiese tocado Jugar En el peor momento De River Que fue aquel 2010-2011 En el que hace Una mala campaña Bueno en realidad Varias malas campañas Pero a mitad de 2011 Se termina yendo Al descenso Si alguien Alguien viene Y te dice Vos vas a jugar Todos los partidos Vas a jugar Por un año en River Vas a hacer goles Y el hincha Te va a reconocer Pero Tenés que estar En este año Es decir Te tenés que ir Al descenso con River Y quizás Después quedarte Poder ascender O no ¿Vos lo firmás A eso? Sí Olvidate 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 Que harías Ese esfuerzo Ese sacrificio Lo haría Olvidate Porque Como te dije Es mi sueño Yo soy Hincha de River No fanático Pero soy Soy hincha Me duele Cuando pierde Ser independiente De River Olvidate Que te lo firmo Ya Donde sea Bien Y otra Otra cosa Que quiero saber Con respecto a Gustavo Alfaro Quien te ha dirigido Allí en Arsenal Y que le ha ido bien Con Arsenal Fue uno de los mejores técnicos Que tuvo aquel club Quiero preguntarte ¿Qué evaluación hacés vos Del paso De Gustavo Alfaro Por Boca Cuando estuvo El año pasado Y qué pensar Respecto a esto De Bueno Quedó eliminado Con River Y algunos dicen Que hizo las cosas bien Otros dicen Que hizo las cosas mal Otros que agarró En un momento De transición Dos preguntas ¿Cómo evaluás Su paso en Boca Y si crees Que era Un director técnico Para Boca O no? Yo creo que El paso por Boca Fue bueno Tuvo la mala suerte De cruzarse Con el mejor River de la historia Yo creo que Si se ha tocado Esa semifinal Con otro equipo Quizás Boca ganaba Lo que pasa Que se cruzó Con River Y River La verdad Que está pasando Un momento Un momento impresionante Pero bueno Yo creo que La piedra En el camino De él Fue River Porque si se ha estado Otro rival Yo creo que Boca Hice pasado Pero bueno Como te dije Le tocó Le tocó River Y bueno Pidieron que Que quedara fuera No solamente él Sino también Los técnicos anteriores Le tocó A Raúl Barrena Le tocó A Barrena El piloto Le tocó Pasar Estos partidos Con Como te digo Con el mejor River de la historia Y yo creo que El paso De Gustavo Por Boca Fue bueno Creo que Toda la experiencia Que ha tenido A lo largo De su carrera Creo que Lo 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 supo Lo supo Implementar bien En Boca Pero bueno Como te dije Tuvo esa mala suerte De cruzarse Con el River de Gallardo Estamos hablando Con Luciano Leguizamón La bocina La bocina Después lo presentamos A Mati Berrini Gonzalo Solabarrieta Ahora si Te escucha Luciano Leguizamón Te tengo Gonzalo Perdona Luciano Estamos En pandemia Solamente puede haber Dos chicos En el estudio De la radio El resto estamos Por teléfono Los chicos Virtualmente Y se complica Bastante Ahora si Concila Gonzalo Solabarrieta Te escucha Luciano Ahí está Luciano Buenas noches Gracias por Estar con nosotros Justamente en esta Entrevista Estaba repasando Un dato Porque no Más allá de que Uno a veces Tiene que jugar Un poco con Con su memoria Pero quería Chequearlo Y justamente Comentarlo contigo Te han tocado Dos hechos Muy importantes O de los cuales Tal vez ha tenido Mucha trascendencia El postpartido En dos ocasiones Una tiene que ver Con aquel 7 a 0 De estudiantes Frente a gimnasia Y la otra Y la otra Tiene que ver Con aquel partido En el cual Se corta El partido En el entretiempo Entre gimnasia Y boca Ganaba gimnasia 1 a 0 Gol de Silva De penal Y cuando se reanuda Gimnasia Repentinamente Cambia Su actitud O cambia Su manera De jugar Pierde 4 a 1 Teniendo en cuenta Que estudiantes Peleaba El campeonato Justamente Con el equipo De la Rivera Me gustaría saber Tus reflexiones Acerca de estos Dos partidos Que te dejaron Si te dejaron Cosas buenas Cosas malas Cosas por aprender Y sobre todo Si querés aportar Algo acerca de Que fue realmente Lo que sucedió Aquella noche O aquellas noches De aquel partido Entre el Lobo y boca Bueno El 7 a 1 Fútbol Tuvimos una mala tarde Ellos tuvieron una buena tarde Como Ha pasado Con el Bayern Y el Barcelona Fueron mejores Que nosotros Fueron mejor equipo Y bueno Ahí se vio Reflejado En el resultado En ese momento También Estudiante de la Plata Estaba Estaba muy bien Como equipo Y bueno Lo tuvimos que Sufrir nosotros Y después Con el Partido de boca La verdad Que estábamos jugando El partido ese Ganábamos 1 a 0 Estaba muy bien Y Y bueno Creo que fue Muñoz El presidente Que teníamos en ese momento Fue a hablar con Con Jiménez Creo que era el técnico Yo tengo buena memoria Con Jiménez el árbitro Jiménez Sí bueno Y no sé qué pasó Estuvieron discutiendo No sé qué pasó Y cuando estábamos Por salir al Al segundo tiempo Bueno Nos avisaron que el partido Se había suspendido Y bueno Después supuestamente Había sido por amenaza De Muñoz A Jiménez Y bueno Quedó Para jugarse Bueno Se suspendió Todo Bueno Nosotros nos tuvimos que ir A la casa de cada uno Y bueno Después creo que se resolvió Jugar un miércoles Un miércoles fue No me acuerdo bien Y bueno En ese campeonato Estaban peleando Boca y Estudiante El campeonato Y bueno Tuvimos una charla Con los hinchas Y bueno Nos dijeron que Que el partido De ese lado Teníamos que perder Porque no querían Que Estudiante Sala el campeón Y bueno Y lo perdimos Ahora Y vos como Como futbolista Que sentís en ese momento Porque realmente A ver Yo no he llegado A jugar de manera profesional Me hubiese encantado Hubiese sido un sueño Como tal vez el de muchos Pero vos que estás En la cancha Y te dicen Tenés que jugar para atrás O no tenés que ganar Este partido Yo A ver No es por Por jugar a nadie Ni a vos Ni a tus compañeros Ni a nadie Que ha estado en ese lugar O en otros partidos Pero realmente Yo prefiero decir Mire De Héctor Técnico Yo no juego este partido No sé jugar para atrás No Sí Y potencia Pero Pero bueno No teníamos que Teníamos que dar el partido Por perdido Presentar No teníamos que presentar Pero bueno Después El de arriba Ve todo El de arriba Pone las cosas en su lugar Y bueno Salió campeón Estudiante Estudiante de la Plata No sé Qué más decirte ¿Te puso contento de eso? No No Contento no Contento no Pero bueno Creo que No sé si Hubiese influido Todo Tanto Que nosotros Le ganemos a Boca Porque la verdad No sé Como te digo Esto es fútbol Después yo que sé Que creo que Haban dos o tres partidos No me acuerdo bien Capaz que Boca Perdía los partidos Siguientes Y salía campeón Estudiante O perdía estudiante Y salía campeón Boca La verdad no sé Porque es fútbol Esto no 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 se puede Saber No se puede proyectar Pero Pero como te dije Pero nosotros No 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 Fueron a hablar No Dicieron que Que bueno Que Tenía que ganar Boca Que no querían Que salga campeón estudiante Y bueno Pasó lo que pasó Perdimos el partido 4 a 1 Y bueno Después A los Veinte días Al mes No me acuerdo Juegan el partido decisivo Boca Estudiante En cancha de Bell Y bueno Sale campeón Estudiante Y la última Tiene que ver Con lo personal tuyo En tu carrera profesional Tengo El recuerdo Latente Del Leguizamón De Arsenal Que Te lo quiero preguntar Si fue El mejor Leguizamón Aquel de Arsenal Y si justamente Después de tu paso Por Arsenal Soñaste Y realmente Te hiciste la idea De decir Pucha Puedo volver a River En algún momento Si El El de gimnasia Cuando tenía 17 años 16, 17 años Que jugaba Y el de Arsenal Creo que fueron Lo mejor Leguizamón Y después Si Obvio Que uno Uno trata De hacer las cosas bien Para 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 jugar En el equipo más grande Creo que en su momento Me parece Que se le había hablado De una posibilidad Pero Que aún ganada Creo también Sergio Se había hablado De Boca Pero Te digo la verdad No es por vender Humo ni nada Pero creo que Si tenía la oportunidad De ir a Boca Creo que no iba Digo la verdad Pero Pero bueno Creo que en su momento Se habló Se habló algo De River Pero Por ahí arriba Pero Que aún ganan Nada Igual me parece Que lo que le llamó La atención A Gonzalo Fue Esto de que Los dirigentes Se acerquen Para decirte Que Que en definitiva No debían Salir a ganar Pero El hincha Es normal Que no quiere Hasta que Su equipo Por ahí Algún partido No gane Siempre y cuando Perjudique al rival De toda la vida Recuerdo también Un River Frente a Gimnasia Un sábado a la noche Allá en el bosque El equipo De la Rivera Peleaba El campeonato Con Gimnasia River precisamente Jugaba Con el Lobo Y en la tribuna De River Se gritaron Los goles De Gimnasia Lo que por ahí Llama la atención Alguno Que no esté Tan metido En el mundo De fútbol Es esto De que los dirigentes Pidan Que el equipo No gane Pero Nos damos cuenta Que muchas veces No solamente Importan los logros Personales O sea Los logros Del equipo De cual vos representás Sino también Las derrotas Del rival De enfrente A ver Si River No gana La Copa Libertadores De América Y el equipo De la Rivera No sale campeón Y bueno No termina siendo Un año tan malo O viceversa ¿Coincidís con respecto A esto Luciano? No, no Sí Igual En ese En ese episodio Con 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 Boca A nosotros No fueron los dirigentes A decirnos Que nosotros Teníamos que perder El partido No sé si Si fueron mandados Los hinchas Por los dirigentes Pero los dirigentes A nosotros No nos hicieron nada Fue un No, no Está bien Pero Se sabe que Los dirigentes Tienen conexión directa Con la barra ¿No? Sí Fue una concentración Ante el partido Y nos dijeron Que no Que teníamos que perder Pero no No salió De ningún dirigente No sé yo Si fueron mandados Por ellos No Yo te digo Que fueron Pero sí Obvio 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 Que poner Yo como hincha River 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 no gana nada O no anda bien Y Boca Está perdiendo el campeonato Y Boca Lo pierde Y yo me pongo contento Como que si River Está yo campeón Olvidate que Que es de la nueva vereda Sí Cuando al otro Le va mal Uno se pone contento Mati Mati Bardini A ver si te tenemos Ahora para cerrar La rueda Y liberar A Félix Luciano Leguizamón Buenas noches Luciano ¿Cómo estás? A ver Recién mencionabas Que el mejor Leguizamón Fue el de Arsenal Creo que coincido Con vos Y aparte Los números Hablan por sí solos Sos el máximo Goleador de la historia De Arsenal En primera división Pero hiciste un impas Entre tus dos etapas En Arsenal Y te fuiste a jugar Al Itijal Digo bien De la liga De Arabia Saudita Y por ahí va mi pregunta Porque a ver En esta cuarentena Hablamos mucho Del tema de la salida De Juanfer Quintero A China De la venta Del Piti Martínez A Arabia El Piti Martínez Tiene 27 años La misma edad Que tenías vos Quizás que estabas En el mejor momento De tu carrera Y te fuiste Para el fútbol árabe Quiero preguntarte Más allá de lo económico Porque evidentemente Pesa un montón Lo económico Y creo que es la razón Fundamental ¿Cuáles son las razones Para que un futbolista Que está quizás En su plenitud Decida irse A una liga quizás Menos competitiva Y si futbolísticamente Eso repercute Positiva o negativamente En la carrera De un futbolista Sí Yo creo que Esas ligas Bueno Te hablo En lo personal Es algo más Por lo económico Que por lo deportivo Es preferible Quedarte en Argentina O ir a España A México A Brasil Es más competitivo Es otro fútbol Irte a Asia Es solamente Por lo económico Por otra cosa No Aparte Por los contratos Que te ofrecen Porque si La cultura Que tienen ellos Si a uno Te ofrecen Un buen contrato Pues no te vas Te quedas Donde estás jugando O preferir Ir a otro lado Ahí te seducen Por lo económico Por otra cosa Por lo deportivo No Es un tema Solamente Económico Digo ¿Y futbolísticamente Es positivo O negativo Jugar seis meses Un año En un fútbol De ese calibre? No No sé A mí En lo personal Me fue bien Porque bueno Me tocó Me tocó llegar A la final De Copa de Asia Que como una libertadora De acá Tuve Bueno La mala suerte De perder la final Que bueno Que si nosotros Ganábamos la final Nos tocaba ir a jugar El mundial de clubes Que fue estudiante Barcelona Y no me acuerdo El otro equipo Bueno El equipo este Coreano Que habíamos perdido Por ahí De todo eso Lo positivo Que hice sacado Es haber ido A jugar El mundial de clubes Que bueno Que no me tocó Por perder la final Por ahí Lo único positivo Que te puedo sacar Deportivamente De todo eso Está bien Está bien Perfecto Quedó claro Y ahora te pregunto Porque tenés 38 Dijiste que tenías Contrato todavía Hasta el año que viene Que ver pospandemia En gimnasia Allí en Concepción Pero ¿Cómo te ves de acá Dos, tres, cuatro años? ¿Cuál Vas a seguir vinculada Al fútbol? ¿Te gusta El tema del entrenamiento? ¿Hiciste el curso? ¿Querés alejarte? ¿Cómo te ves de acá Un par de años? No Mirá Hoy por hoy Me veo como jugador Yo la verdad No estoy proyectando No proyecto nada Mirá Hace poco He tenido una Una charla Con el lobo Ledesma Y bueno Él me dijo Estuvimos hablando Me dijo No, capaz que juego Seis meses Un año más Y no jugaba Y me dice Bueno, anda proyectando Me dice Anda haciendo esto Lo otro Y dice Porque la verdad Cuando dejá de jugar Es difícil No tener el día a día Del entrenamiento El vestuario Se te hace complicado Así que anda Anda proyectando Me dice Anda haciendo algo Me dice Porque el post Futbolista Después La verdad Que se hace duro Y si no tenés algo Para hacer La verdad Que se te complica Y bueno Eso Lo que me dijo El lobo Lo tomé como Como referencia Y bueno Como te digo Todavía Tengo seis meses más De contrato Y me siento bien Físicamente Así que Todavía pienso Como jugador de fútbol No sé De acá A seis meses O a un año Como me sienta Físicamente Y por ahí ya Pensando No sé En hacer el curso De técnico O ver que En qué área Me puedo Me puedo desarrollar Contame Luciano ¿Recordás algún Algo que te haya llamado Poderosamente La atención Del fútbol De Arabia O por lo menos En la sociedad Ese Ese tema De De Si le cortan Las manos A los que roban Y vivir Alguna situación Así Hay Hay muchas cosas Raras En el sentido Yo En los primeros Seis meses Estuve solo Porque bueno Mi señora Estaba Estaba embarazada Y bueno Se quedó Se quedó En Argentina A tener A tener a Lola Que era Mi nena La mayor Y Y bueno Yo por ahí Salía a comer Solo Y Son En restaurantes Son sectorizados Tenés un lugar Que para Traírlos Ponerlos solteros Como era yo En ese momento Después Un lugar Donde iban Las mujeres Separado Y otro Y otro lugar Donde iba La familia Entonces Como que estaba Todo separado Viste Todo dividido Después bueno A las mujeres No las pueden mirar A los ojos Porque bueno Está mal Después no sé Que te puedo decir De tener Subido La miraste Porque vos Estás acostumbrado Que si yo La miraste Porque te miró Es raro Porque Es raro Porque Ellas están todas Zapadas Solamente se le ven Los ojos Lo que pasa Que a nosotros Nos llama la atención Eso El tema Y bueno Pero si la miraste Y te vio Te vio al lado El marido ¿Qué pasa? No, no Bueno Más que nada En el tema De De los shopping En los shopping Vos no Como te digo No podés No podés Verla a los ojos Cuando pasa Una mujer Tienes que echar la cabeza Porque bueno Hay policía religioso En el shopping Entonces Si vos Ves una mujer Que se sienta acosada Por favor La estás mirando Va y le dice De policía religioso Y a vos Te metes preso Esas cosas Esas cosas raras Y después Esto de la De De que si Aparece Algún ladrón Cuando lo agarran Le cortan la mano O O Si Extremita Estas cosas Si Siguen el tema También De 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 Por Por ahí Te encuentran Con alcohol Con bebidas Alcohólicas Que Está prohibido En En Arabia La bebida Alcohólica Si te ven con No sé Con una botella De whisky No sé Te mandan al juez Y después dice Bueno Hay que pegarle 700 latigazos Al que estaba Con la botella De whisky Esas cosas Que siguen Estando ahí Pero bueno Es muy poco Lo que se ve ahí No hay robo La verdad Que se vive Tranquilo En ese sentido Linda experiencia Luciano Muchísimas gracias Por este rato Un fuerte abrazo Que tengas Buen fin de semana Y bueno Hasta cualquier momento Ya que no es la primera vez Que tenemos en el aire De Rocky River Dale Le mando Un saludo a todos Y bueno Gracias por acordarse De uno Y bueno Vamos a hacer fuerza Por River A ver si podemos Vamos a ganar una copa más Dios quiera Un abrazo grande Senna y Luciano Leguizamón En el aire de concepto Aquí en Rocky River 21 y 26 de la noche Nos queda Una nota más Nos queda De mínima Un participante Y después de finir La semana Nos queda Una tanda Nos queda mucho Rocky River Camino a las 10 de la noche Un saludo a los Enfeméries del 9 de octubre Un día como hoy De 1977 River derrotó a Banfi El 3 a 1 En el Tomás Adolfo Ducó El gran protagonista Del partido Fue Leopoldo Jacinto Luque Quien marcó Los tres goles Del millonario Pero que increíblemente Se fue expulsado En el final Además Un día como hoy De 1987 River le ganó A Vélez 1 a 0 En el estadio monumental El gol del encuentro Lo marcó Jorge Da Silva Aquella jornada Del equipo millonario Presentó una delantera Muy particular Integrada por Los tres uruguayos Ellos fueron Antonio Alzamendi Jorge Da Silva Y Villasani Y también Un día como hoy De 1994 En Núñez El River del Tolo Gallego Derrotó a Independiente Por 2 a 1 Walter Silvani Abrió la cuenta Con un golazo Mientras que José Luis Visita Villarreal Ingresó en el segundo tiempo Y convirtió en gol Que cerró triunfo Para River Estas fueron las Efemérides Del 9 de octubre Gabriel Velarde Para River El River del Tolo Gallego Buenas noches Para vos Vicky y la banda loca Están todos mimosos hoy Me estoy estallando De risa Dice Damián Barrio Nuevo Tenemos también Otro mensaje Del amigo Manrique Que dice Que hermosa entrevista Chicos Un abrazo grande Para el amigo Que siempre también Está enganchado También tenemos Otro mensaje De Marcos de Tigre Que dice Que vos de la selección Anoche Terrible Sobnífero River se tiró para atrás Una vez con gimnasia Y perdimos 3 a 1 En cancha de River Seguramente Haciendo alusión A lo que se hablaba En la nota Con Luciano Félix Leguizamón Hace un ratito Nomás con una linda nota Que tuvimos Tenemos otro mensaje Al 11 58 81 59 70 Y es de Sonia Hola equipo Desde Junín Le enviamos saludos a todos Varios mensajes Van llegando Tanito A la casilla Del Whatsapp De Rocky River Quiero saber Cómo se llama esta banda ¿Y cómo se llama? Los fabulosos Los fabulosos Kallax Qué lindo banda ¿Qué dijo Kallax? Tienen que entender Que sigo teniendo Un problema Con estos aparatos En la boca Tírelo Prendalo fue Histórica esta banda ¿No te hace acordar A eso Tanito? A los cumpleaños de 15 A ese carnaval carioca Yo te imagino A vos en los carnavales ¿Cómo? ¿Usted conoció Su primera novia En los cumpleaños de 15 ¿No? La segunda ¿Yo? ¿Usted conoció A los cumpleaños de 15 La cumbre Los papeles totales Y bueno Pero por qué Esta semana Esta semana de Rocky River Ahora sí Suena el teléfono A ver Perdón Sí Sí ¿Qué raro Tanito? Que permitas que pase En este tema No suelo ponerme en esta función No suena el oyente Porque Gaby dijo al pasar Ya se viene el fin de semana Y demás Calculo que mañana Todos nuestros oyentes Nos estarán visitando Por YouTube Claro ¿A dónde? Vicky En YouTube En nuestro canal De Sintonía Monumental Que va a haber un After Hours picante En este voy a estar Ya que Ahora mi próximo examen ¡Vamos! Mi próximo examen Es el jueves Y tengo tiempo para estudiar Estoy holgada de tiempo Puedo descansar un ratito Tomar una cerveza Hacer un par de chistes No, no falta nunca No vas a tomar sol Me imagino Contar un par de cosas Que hago en las bibliotecas De la facultad Ah, está bien ¿Sigue vigente La consigna para mañana Gonzalito? Sí, claro ¿Mañana? ¿La digo? Dale, dale Yo no te quiero decir La respuesta, pero Decí, decí Hay un español Mientras Gonza piensa Si la dice o no la dice Hay un español Que hace bromas En las bibliotecas Me mostró mi hijo mayor En realidad En cualquier lado Hace bromas En las bibliotecas Hace bromas Se pone a hacer huevos fritos No, Vicky no hace bromas Se salvo el teléfono No, no ¡Hola, hola! Hola, hola ¿Quién está enganchado? Eh, qué es el Tano ¿Cómo te va? Messi ¿Hay alguien o no hay nadie? Gabi Hola Eh... ¿Hola? Ahí está Dale, va a abrir la suelta Gabi Hola, hola ¿Quién está del otro lado? Que salga, Messi Messi, no somos ¿Qué tal? Buenas noches ¿Cómo te va? Buenas noches ¿Cuál es tu nombre? Filip ¿Filipe, cómo andás viejo? ¿Todo bien? Todo tranquilo ¿De dónde sos? Eh... Capital Federal ¿De Capital Federal? No, pero... Acá viviendo en Argentina Bueno, bueno Bueno, muy bien Bueno, ¿estás preparado para jugar El Cuanto Sabes de River? ¿Sabes del equipo millonario? Eh... Con lo nervio que tengo Me olvidé de todo No, qué nervio Pero vos, tranquilo Tranquilo Aparte, mira Ya sé que va en Chope Para hacer la final de Madrid ¿Tan? No, tan nervioso No, pero tranquilo Escuchame Escuchame, Filip ¿Tenés que superar ¿Sabes cuántos puntos? 0,5 Sí, señor Cero puntos Porque Kike no adivinó nada Escuchá De saber, imagina No me diga Que es el mismo ¿Es él? Bueno, escúchame Tenés que superar 0 puntos Porque Kike no adivinó Ninguna de las 3 preguntas Dale Yo te voy a hacer 3 Eh... Preguntas de River Y vos me tenés que responder Con opciones Es un solo punto Y sin opciones Son 3 puntos Pero ya respondiendo a una Automáticamente Pasás a la final Porque Kike no sabía nada ¿Vale? Claro Dejame decirle a Filip Filip Te conviene pedir opciones Asegurarte la bolsa Responder positivamente Y ya está En la primera pregunta Ya ganaste Y te llamamos en un rato Para participar Por los premios De mi patria River Perfecto Sí, sí, sí Con las opciones Sería un multiple choice Claro Exactamente Algo así Bueno, vos me vendes nomás Si con esto No se te fueron los nervios Filip Dale, dale con todo Así como si fuésemos tus amigos Dale Vamos entonces Con la primera pregunta ¿Cuánto sabes de River? ¿Cuántos títulos ganó Marcelo Gallardo Como DT Nacional de Uruguay? Dos No No, no, no Acordás de que te podés pedir las opciones Me dio opciones Este no es muy fácil Uno solo Un solo título Dale para lo próximo Vamos con la segunda pregunta entonces ¿Cuánto sabes de River? Filip Sin repetir y sin googlear ¿En cuántos equipos europeos Estuvo Juan Fernando Quintero Hasta el momento? No, no En Portugal No me acuerdo en cuál Pero en uno No No, 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 no Estuvo en tres equipos No, 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 no Occiones, Filip Pedí opciones, Filip En la tercera Pedí opciones Por favor No arriesgues Vamos a las acciones Para la tercera Vamos con esta Que es un poquito Más complicada Pero Dale que vos puedes Dale ¿Cuánto sabes de River? Filip, amigo mío ¿En qué año llegó el Cuchu Cambiazo a River? Opciones Dale, 2000, 2001 o 2003 2001 ¡Sí, señor! ¡Bien, vamos! Y no, pero por fin alguien mete un punto ¿Y yo qué hacíamos con cero punto los dos? Ya no hay que hacer una campaña No, no, si sacaban cero punto los dos No jugábamos mal No, no regalemos más Hay que hacer una campaña Volvemos a hablar, abrazo grande Gracias por participar Gracias, hermano, abrazo Un abrazo, 21 y 41 de la noche 11, 58, 61, 59, 70 Para mandar mensajes Para anotarse Del cuánto sabes de River Nos queda una nota Nos quedan 19 minutos Hay que definir la semana Tuvimos una jornada En donde se sacaron Cero punto los dos participantes O sea que ese día fue anulado El día jueves jugó la Argentina No hubo Rocky River Otro día anulado Pero hoy sacamos A un ganador como recién, Filip Por el día viernes Tenemos otros dos días también Un ganador por cada jornada Así que habrá tres participantes Después de la nota Para ver quién se hace El premio de mi patria Es River, Gabi Exacto Está esperando en la final Gastón Y también está Mauro Ahora se suma a Filip Para ver quién se gana El premio en esta linda semana Que tuvimos Hubo partido de por medio Como vos bien lo decías Recién Tanito Pero bueno Nos quedan 15 minutos de programa Y vamos a A la nota del día La otra En Rocky River Por FM Concepto Vamos a saludar a Franco Colagrossi Te saludo Altano Santarciro ¿Cómo te va? Gracias por atendernos Franco ¿Lo tenemos a Franco? Franco, ¿estás ahí? Franco, buenas noches ¿Estás ahí? Hola Franco ¿Me llegas a escuchar? Franco, ¿estás ahí? Sí, sí Ahí está, ahí está Franco Ahí está ¿Cómo te va? ¿Bien? ¿Qué tal Tana? ¿Cómo estás? Muchas gracias por el llamado No, por favor Bueno, quiero Serte lo más Franco posible Justamente A vos Franco Y que me expliques A ver cómo Cómo es esto Que representás a River Desde los juegos de Playstation Como si fuera tu viejo Porque tengo un hijo de 17 años Así que Sin ningún lugar a duda Podría hacerlo Y que le cuentes un poquito A la audiencia Cómo es esto Porque uno Cada vez que ve a alguien Que representa a River Sea Por ser el deporte O la actividad Siempre está hinchando Por el millonario Bien Yo represento a River En los deportes electrónicos Pero especialmente En los juegos de fútbol Lo represento de 2016 Y eso significa Que justamente En torneos internacionales Y nacionales Yo represento a la institución Actualmente jugamos El juego de fútbol Que se llama PES Por el tema de contrato Con Conami Que es la empresa Que está atrás En los números De la camiseta Y bueno Además de representarlo Obviamente Tengo que entrenar Tengo que preparar el equipo Tengo que saber Qué jugador me sirve Y qué jugador no Y representar a la institución Obviamente Cuando hablas de jugadores Hablas de chicos Que juegan con vos O de los jugadores Profesionales Que van teniendo Un rendimiento En Específicamente en el PES En la Play Tenés dos modalidades Tenés la modalidad Uno contra uno Que ahí podés Oparar tu equipo Yo puedo jugar Con River O si no También podés armar Un equipo desde cero Y ponerle No sé Le pones A Cristiano Ronaldo Y le podés Dar la camiseta A River O si no Una modalidad nueva Ahora que justamente Se está jugando Un torneo de AFA Oficial Que son 11 contra 11 O sea Hay 11 chicos 11 personas Jugando contra 11 personas Y es mucho más Real Porque el lateral Tiene que saber Cuando pasar El 5 tiene que cubrir El espacio Y a mí Es la modalidad Que más me gusta Porque va a decir Que es el futuro Del deporte electrónico De fútbol Contame ¿Cómo llegaste A ser El representante De River En los juegos Allí en el 2016 Hubo un concurso Hubo un torneo Y se iban eliminando Y vos llegaste A la final ¿Cómo se te dio Esta posibilidad? No En mi caso Yo ya Yo el día de hoy Tengo 30 años Pero compito Desde que De la adolescencia En la Playstation 2 Y siempre fui muy activa Yo era mucho más chico Franco Yo dije ¿Qué podía ser mi hijo? No, no Mi hijo no puede ser No, no Tu hijo no Pero bueno A veces la piloto Pero como te decía Siempre competí En diferentes torneos Tuve la suerte De ganar a uno Y River Y River en 2016 Encaró este proyecto Hicieron un scouting A través de una agencia Big con el perfil Porque estaban buscando Un chico que juegue Tanto FIFA como P Porque yo me agarro A todos los dos juegos Y bueno Por suerte Después de una entrevista Primero con la gente De la agencia Después con la gente De marketing Y por último Con el presidente Rodolfo Donofio Pude firmar el contrato Y nada Continuo mi sueño Y a ver Vos tenés algún sueldo O es únicamente Porque sos hincha de River O porque es un orgullo Representar a River Desde este lugar No, en mi caso Yo cobro un sueldo mensual Esto es una disciplina Que está creciendo A lo largo de todo el mundo E incluso yo Al momento de firmar el contrato Estaba trabajando Como cajero de un banco Así que Decidí renunciar Obviamente Para poder estar con el club Pero digo Vos llegaste de esa manera Pero sos bueno Te considerás un buen jugador O no Daba tu perfil Y bueno Si sos de jugar Sos fanático Te la rebuscas Pero hay algunos jugadores Que por ahí Pueden llegar a ser mejores Que vos No, sinceramente Me considero Un muy buen jugador Obviamente Siempre hay alguien Mejor que vos Y para eso Uno entrena Pero si no No hubiera aceptado Tampoco representar A la institución Como te digo Vengo jugando Hace muchos años De manera profesional En 2016 Se dio la oportunidad De estar con el club Pero siempre me enfoqué Al nivel competitivo Bueno chicos No los presento Directamente Quien quiera preguntar Se va sumando A esta charla Con Franco Y la hacemos Un poquito más Distinguida Franco Conagrosi Quien representa En los juegos Específicamente En el PES A River Al millonario Franco Buenas noches Gabriel Velarde Te saluda ¿Cómo te va? ¿Siempre jugaste A este juego Al PES O en algún momento Te inclinaste Por el FIFA ¿Cómo es esta Esta digamos Dicotomía Entregamos Porque yo me acuerdo Que en mi época Cuando era un poco Más chico Jugábamos más al PES Creo que ahora Se juega un poco Más al FIFA Pero decime vos ¿Siempre fue El mismo juego? No En mi caso Arranquí con el PES Con el Winnie Leven En ese momento En la Play 1 Claro Y en el año 2014 Hubo un quiebre Que la verdad A muchas personas No les gustó El juego Que había sacado Winnie Leven En ese momento El Pro Evolution En 2014 Ahí me incliné a FIFA Me incliné al competitivo De FIFA Luego me buscó River Competimos en FIFA Incluso llegamos a participar Del primer mundial de clubes Y después bueno Se dio la asociación comercial Con Konami Como sponsor Y obviamente Volvimos al PES Que por suerte Era una de las cosas Que me habían elegido Que me podía Dar al nuevo juego Cuando vos decís Me buscó River Me llegó un mail Me llamaron Me llamó un dirigente Me llamó un representante De la marca ¿Cómo es eso? En este caso Me buscó Una persona Que en ese momento Estaba llevando la búsqueda En la agencia de publicidad Después como te digo Me entrevistó La gente de marketing Y después el presidente Pero fue un llamado Que recibí Que me acuerdo Que no lo podía creer Es más Pensé Pensé en ese momento Que me estaban haciendo Una joda Porque la verdad En ese momento La situación De los deportes electrónicos Estaba bastante parada Y River Le dio un puntatío Muy grande Fue el primer equipo En Latinoamérica En tener un representante En mi caso Fue un juego de fútbol Pero a día de hoy Se expandió A tanto un juego de shooter Que se llama Counter O un juego estratégico Que se llama League of Legends Y están lista Partía Lo serio que tomaba En el ambiente competitivo Y jugar Pero bueno Al principio Estaba como medio Incrédulo Hasta el día De la presentación Me acuerdo Que vino Estaban todos los medios Fueron los jugadores Y se le acertó Don Ofrio Lo saludó Hablaron un poco Y ahí nada Dijo Bueno Verdaderamente va en serio Me felicitó Y se puso muy contento Y la que más Incusiasmada estaba Ni hablar Era mi novia Que todavía no había Firmado el contrato Y ella me decía Yo te voy a dar Te digo Te digo Te felicito Yo le decía Pará Bájate la moto Porque no te da Y me voy a querer morir Pero bueno Por suerte Se dio Ronco Buenas noches Juan Juan Bielac Te habla A ver Yo quiero saber Cuántas veces practicas Antes de que River Publique esos goles Que vos recreas Por ejemplo El de Quintero en Madrid Algunos de Quintero en Independiente Bueno hay varios goles También hiciste uno De Marcelo Salas Hace poquito ¿Cuántas veces los practicas Para que salga tan parecido todo? ¿Cómo se mueven los jugadores rivales? No sé si Si esto se pone En que esté en modo fácil O no O si lo haces de verdad ¿Cómo haces para que salga Tan exacto los movimientos? No Lo hago de verdad La verdad estoy Más o menos 8 horas Entre la recreación Y la edición Porque también lo he dicho yo Y depende del gol Hay algunos goles Que sí Que lo pongo en fácil O hay algunos goles Que tengo que estar Con 4 controles A dos manos Moviendo Poniendo pausa Cuando no hay el pase Para después recibir El jugador Y que sea lo más real posible Y también Me explico mucho En los detalles Capaz que Son detalles Que te pueden escapar Que tenga manga corta Como en la vida real Que tenga el botín De color blanco Que la cara Sea lo más parecida posible Y sobre todo También intento Muchas veces Hasta que me sale Y la clave También es el juego De cámaras Para que sea medianamente Parecido Algo real Pero lo bueno Es que tiene bastante Buena repercusión Y eso me pone contento Franco Buenas noches Te saluda Matías Berbini Un humilde jugador De clubes pro Y el abanderado De los C-Sports En Rocky River Y yo te quiero preguntar Porque me he peleado Mucho con mis compañeros Con quien hoy Estás hablando Con que los C-Sports No tienen que ser deporte Que si el AGB Sí Entonces el C-Sports Sí Desde tu punto de vista Siendo jugador profesional De videojuegos Porque es eso ¿Por qué consideras Que los C-Sports Son considerados deportes Y qué crees De esto que se habla Que se cuestiona tanto ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Por qué hay que desmitificar Esto de que no pueden ser deportes? Yo considero Que puede ser tranquilamente Considerado un deporte Porque conlleva Las mismas horas De entrenamiento Que un deporte Las mismas horas Que puede considerar Desgaste mental Y también Que te genera estrés Un deporte Ya sea el ajedrez Lo que no puede conllevar Quizás es el desgaste físico Pero obviamente Tenés que estar bien preparado Tenés que tener una buena alimentación Tenés que tener un buen descanso Para poder rendir Porque si no Tu cerebro no te rinde Y es verdaderamente Como un deporte Vos jugás para mejorar En mi caso Me decís ¿Quién le pega mejor Que jugador no? ¿En dónde más propensas O que se haga algo? ¿En dónde no? Analizo al rival Y nada Como vos dijiste El ajedrez Se considera un deporte Incluso esto también Yo quizás Te lo puedo llegar a comparar Con la Fórmula 1 Porque vos estás Teniendo un joystick Que puede ser comparado Con el auto Y después también De esto El desgaste atrás O al nivel psicológico Puede ser comparado Con el tenis En el uno contra uno Porque a ver Verdaderamente El nivel Es muy similar Solamente que cambia Bastante El click Que tenés En la cabeza Y bueno Ahí También depende De la persona Hay una persona Que está muy cerrada Y por más Que les expliques O les muestres Las cifras Que se manejan Las cifras O hacia donde Está yendo también Un poco el mundo No te van a querer entender Y no tiene mucho sentido Hablar con esa persona Y hay personas Muchísimo más abiertas Que te empiezan A preguntar Desde la misma curiosidad Y ahí sí Se puede expandir Muchísimo más A esa persona Pero bueno Si hay una persona cerrada Tampoco te vas a poder Hacer una batalla ética Para intentar explicar Algo que Capaz no quiere entender En realidad ¿Qué tal Franco? Buenas noches Coco Bensner Te saluda En sintonía con esto Que decís Quiero preguntarte ¿Por qué crees vos Que River Tiene que tener Un jugador O un equipo Profesional de eSports Invirtiendo Porque como vos decís Tenés un contrato Recibís un sueldo Todos los meses ¿Por qué crees Que River Tiene que hacer esto? Si es una cuestión Más identitaria De marca Futuro Si es una cuestión Económica Si es una apuesta Más allá De tu rol Tu visión Como si estuvieras En el lugar Del club Digamos Bien Me gustó la pregunta A mi criterio Primero Porque la verdad Es una realidad Alrededor del mundo Que muchos clubes Están sumando Y hay cada vez Más torneos Más participantes Más espectadores Después también Para estar más afines Con los fanáticos Porque como recién Dijo el Cano Donde está River El fanático Quiere apoyar Y quizás Hay muchísimos fanáticos Sobre todo De la nueva generación Que les interesan Los eSports Y que más lindo De poder apoyar A tu club Después también Que te puede tener Un crédito económico No solamente gasto En nuestro caso River La división Se inició en 2016 Y en 2017 Se firmó Se firmó Un contrato De exclusividad Con la compañía Que esto le genera También un ingreso Al club Ni hablar de otros Muchos ingresos Que poder generar Ya sea O de periféricos De marca gaming O quizás De televisión Estar en un torneo Más sumado Si ganas Un gran premio En un torneo Y me parece Que es muy importante Que una marca Como River Que si uno La quiere seguir Haciendo crecer Y seguir Quiendo visible Al mundo Se expanda Tanto de esta manera Como en muchos otros Deportes Hola Franco Buenas noches Al comienzo Dijiste que Hay un torneo En el que cada uno Tiene una posición Adentro de la cancha Y quería preguntarte Si en esa posición Vos siempre entrenas Para la misma O van variando Un día sos arquero Otro día sos lateral ¿Cómo es la onda? No En el torneo 11 vs 11 Solimos practicar Tres veces por semana Y siempre practicas En tu misma posición Porque si no Mucho no serviría Si en el entrenamiento Estoy practicando De 9 Y después voy de central Como que Se desaprovecharía El entrenamiento Así que Siempre uno Tiene una posición Fija Ya puedes tener 2 Pero no es que Vas a pasar de 2 A ser 9 Sino que puedes Tener una posición Semejante en la cancha Franco La verdad que Nos está resultando Muy interesante La nota Estamos hablando Por privada Entre nosotros Y seguramente Hay muchos Que te tiran Mala onda Y muchos De esos Quisieran representar En alguna actividad A River En cualquiera Sea ella ¿No? Y al margen De esto Encima Que sea paga Porque hay muchos Deportes En River Que son Amateur Y bueno Los jugadores Los deportistas Representan a River Con el orgullo De representar a River Y teniendo Que bancar Todos ellos Al margen De que No reciben Ningún sueldo Al respecto Digo ¿Qué viene Después de esto? ¿Qué tenés en mente Franco? Sinceramente A mí lo que más Me gustaría Es que todos los clubes Tengan su jugador Profesional Y que sea pago Ese jugador Profesional Para que muchos Chicos puedan Puedan cumplir El lleno Que estoy cumpliendo Hoy en día Porque se da Que quizás Algunos clubes Tienen su jugador Pero no No son jugadores Pagos Sino que los tienen Quizás por canje O le dan una remera Y nada más Que me parece Que si queremos Alientrar el profesionalismo Verdadero Habría que respetar A todos los jugadores Y a mí me encantaría eso Y por qué no Una Libertadores Online Una Libertadores Virtual Y poder llegar A River A lo más grande ¿Tuviste algún contacto Con los jugadores De primera? Solamente tuve contacto En el momento De la presentación Y como siempre Están jugando Cosas importantes Es como medio difícil También un poco Sacarlos De esa vorágine Pero bueno Prefiero que sea así ¿Jugar con ellos Virtualmente? Estamos planeando Ahora Que se está expandiendo Cada vez más La dirección Estamos planeando Hacer un par de cosas Franco Muchísimas gracias Por este rato Queríamos darle Lugar a Bueno A esta actividad Que tiene River También Como vamos a Darle a todas Las actividades Del club Viernes tras viernes Un fuerte abrazo Sí Tano Viste que todos Cuando empezamos A relatar O a los que les gusta Siempre empiezan Esto Con los partiditos De play Con los amigos En el grupo En el grupo de amigos Bueno Ustedes Yo empecé Con los muñequitos En la tierra Bueno Entonces Tenés que relatar Un partido De Franco En el futuro ¿Eh? ¿Te gustaría Franco? Por favor Me encantaría Cuando he jugado Con mis hijos Porque ahora hace rato Que no jugamos Ahora ellos Están con Con esto De disparo Y otra pelota Pero cuando jugamos Al fútbol El único juego Que yo he jugado En la play Es al fútbol Y con ellos No me divierte Jugar solo Sí Siempre Te motivás Y relatás El partido Y gritar los goles Y demás ¿No? Y les quería ganar A los dos Al del medio Y al más grande En cada partido Que tenía chance Bueno Franco Un abrazo grande Bueno muchísimas gracias Gracias por interesarte En lo que es esto Y si alguno me quiere Seguir en redes sociales Que ahí subo mucho Convenido a Rier Es Frano Play Todas mis redes sociales Y nuevamente Muchas gracias por el llamado Franco Colagrossi Frano Play En Instagram Arroba Frano Play Es quien representa En los juegos Eh Virtuales Digitales Al millonario Y es Bien Hemos Y es Deportes Electrónicos Así se dice Según Hemos hecho Rocky River No nos queda nada Vamos a estar Definiendo la semana Para que se hagan De los premios De Mi Patria River El próximo lunes Con los tres ganadores Que hubo En esta semana En las ediciones Del lunes Del martes Y del miércoles Hicimos Este Rocky River De viernes Con Gabriel Velarde Con Vicky Mendoza Con Mati Valdés Con Gonzalo Vamos a la barrieta Con Coco Esner Con Mati Verdini Con Juan Bielac Y operando técnicamente Matías Villones Pegaremos la vuelta A Dios Mediante El próximo lunes No más que sea Feriado A partir de las 8 de la noche Gracias por acompañarnos Tengan buen fin de semana Chau mostaza Chau a todos chicos Hoy necesitamos Un minuto de buque Somos los familiares De los tripulantes Desaparecidos En el buque pesquero Rígela El 9 de junio De 2018 El barco Nos fragó A 110 millas 200 kilómetros Se cuenta todo En la provincia Con él Se fueron Nuestros 8 6 Peídos Hoy están Desaparecidos No fue un accidente Hay alguien Que no me funcionó Hay alguien Que me tiró Para otro lado Hay cristalocente Que también Es responsable Fuimos maltratados Perseguidos Investigados Idealmente Nos duele Cada día Esperarlos Pero no bajamos Los brazos Porque podría haber sido Tu hijo Tu hermano Tu tío Pudiste haber sido vos Esto no puede volver a ocurrir Solo te pedimos Que los ayudes Compartiendo Viralizando Mencionando El cárcel Para que el poder ejecutivo Cumpla la obra judicial Que bajen los buzos A buscarlos Por Jonathan Por Luciano Por Rodrigo Por Cristi Por Rodrigo Por Nahuel Por Nani Por Javi Por Isos Por vos Pedimos que bajen los buzos A buscarlos Que bajen los buzos A buscarlos Por el que el poder ejecutivo De la vida judicial De la vida judicial